También existen muchos casos en los que sí se ha violado la libertad de expresión, de una forma o de otra, directa o indirectamente, lo cual debe llamarnos a la reflexión, a la preocupación y hacer hincapié en que eso tiene que consolidarse en definitiva para que tengamos plena libertad en el país. La libertad de expresión hace libres a países que están bajo un régimen de gobiernos totalitarios. En Bolivia cada día, asegura el gremio de la prensa, es más difícil cumplir con esta labor y por ende es más difícil aun ser ese canal que permite que la gente exprese sus ideas libremente sin sufrir persecución política judicial. Sí, sí, cada vez hay riesgo, ¿no? Con una serie de posturas o figuras que se lanzan como globos de ensayo a las que deben estar atentos una vez más, como siempre lo ha hecho el gremio de la prensa, los medios de comunicación, la NP, en fin, para que de esa manera se pueda buscar que se consolide en definitiva en nuestro país. Pero en este Día Internacional de la Libertad de Expresión, este gremio no solo ve riesgos en el periodista mismo, sino que ahora el manejo del poder pone en riesgo la estabilidad de las empresas mismas de los medios de comunicación, que condicionan muchas veces su trabajo por el tema periodístico a investigar y que podría tocar intereses económicos políticos. ¿Cómo podemos llevar una libertad de expresión y resguardar la misma cuando de alguna manera somos acechados, ya sea en algunos medios de comunicación o también a través de Estado, de gobierno, de gobiernos departamentales, municipales? Es imposible. En todo caso, tenemos que reflexionar también en esta fecha y luchar aún más por esta libertad de expresión. Son muchos los casos que hoy en nuestro medio son un misterio, como por ejemplo la desaparición del periodista Osvaldo Mariscal, que detrás de esta historia se tejen hipótesis de que este reportero habría conocido temas de que si se hubieran hecho públicas hubiera tocado las fibras más íntimas de quienes hoy están en el poder, y así también la tortura y asesinato de trabajadores de la prensa que se da en países como Ecuador, Colombia, México y en otros países del mundo. Es un dato que alarma en menos de dos años, hemos tenido 60 muertes de los periodistas y estas 60 muertes no han sido esclarecidas. Acá en Tarija tenemos un caso, como es el caso del compañero Cristian Osvaldo Mariscal, que hasta la fecha no hay noticias y se han archivado, obrados, pareciera que todo está normal.